Me siento sumamente satisfecho que además sea MST quien inicie este recorrido. Por supuesto que aspiramos a que sean muchas otras las navieras que también digan Alicante es un excelente puerto base. Para nosotros supone multiplicar, para la ciudad multiplicar, el desembolso, el gasto que el turista hace. Y todo eso lo que demuestra es que la capacidad de movilización que tiene una ciudad como Alicante a nivel turístico. Por tanto, creemos que responde a las expectativas que estoy seguro que va a responder. Y agradecimiento hacia MST y la apuesta que ha hecho, no sea más que la primera de otras muchas veces.